Premio Parlamentario 2014 para el Diputado Provincial Manuel Elías, en reconocimiento de los legisladores más laboriosos del año. Agradecer profundamente esta distinción, que es distinguir a los vecinos de mi ciudad, el pergamino, el peronismo, a todas las alumnas que se llaman en el Paraguay. Diputado Provincial Manuel Elías, pensando en vos siempre.